Nuestra silla es municipio de Vanegas, los invita a su gran cabalgata, este sábado 5 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, tocando al mariachi las tequileras, su parecita linda guardó tu rebozo, y por la noche, gran bailazo, llega con todos sus éxitos, Osvaldo Cárdenas, y sus inolvidables de sedar. Te casaste con un rico, por la pura conveniencia, tus padres te lo obligaron, si sufres por mi presencia, Osvaldo Cárdenas, y sus inolvidables de sedar. Me voy sin decirte adiós, yo quería al despedirme. Además, un polegado, actuación especial, de los conquistadores de San Luis. Todavía, no la he podido olvidar. Evento completamente gratis, invita Ricardo Yalondra, representaciones artísticas de Varas, siempre los mejores eventos.